Entre la agonía saco garras afiladas para que mis enemigos, aunque me vean herido, me teman en la batalla. Sí, estoy herido, solo he dejado a mi suerte. Fracturado mentalmente, solo es cuestión de tiempo que toda esa gente me dé aquí por muerto, pero ante todas las miradas fijadas en mi cuerpo con cortes, arañazos y llagas, lanzo al aire un alarido demostrando poderío. Por mucho que el fin esté cerca, quiero demostrar a todos que por muerto ya he estado, aún me queda un aliento para mandar un mensaje a toda esa legión que un día escuchará mi lamento y mi oración. Suplico a mi reina que la pena no destroce, pues con orgullo he venido y aquí muero como un hombre. De rodillas y sin fuerzas aguanto hasta el último momento, pues mi muerte más digna no podría haber tenido. No es la pena, es la lucha. Mi cerebro dice, sigue, mi corazón no lo escucha, pero sé que mi muerte no será en balde, pues dentro de un tiempo seré recordado como aquel soldado que un día dio todo en la batalla cuando flechas puntiagudas apuntaban sin temblar. Por si este rey casi de puesto es un ser inmortal, después de estar tendido sin pulso en el suelo, es capaz de levantarse como algo celestial. Yo sé que no temen mi ira ni mis últimos jadeos, temen que mi fin sea el principio del comienzo.